Canal Puebla.com Nosotros seguimos creyendo que el camino correcto es utilizar el Código de Procesimientos Electorales del Estado que dé como base legal las convocatorias, la contienda, cómo se emiten los resultados, etc. Creo que tenemos que tender a eso para no ver incluso la descomposición que cada que hay elecciones... ¿El Instituto Electoral se haga cargo de estos procesos? Por lo menos que sea la ley que marca el propio Código de Procesimientos Electorales del Estado, no sé si propiamente el Instituto, quien, vamos a decir, tenga o que todos tengamos esa misma normatividad.